Porque nunca en la vida había querido así Y todo lo que necesito lo encuentro en ti Y baila, 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 que tú lo bailas como ninguna La música no es para, sigue bailando, se va cediendo Y el sudor de su cuerpo le pone brillo a su piel canela Cariño a todos ellos porque fan una música especial, especialmente bonita Eu sigo con otro distinto pero para que siga desbailando Estoy diciendo cuando dices que me quieres solamente a mí Y con la ternura de tus labios en los míos me enamoro más de ti En el día de mi suerte aquello que en la vida había querido así Y todo lo que necesito lo encuentro en ti Música 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 Música